Se están liberando algunas restricciones, pero hay que seguir con los cuidados y entonces hoy se va a ir a visitar a los residentes de estancias de Yauco, personas mayores, algunas que viven solitas. Estas son de adultos. Si las personas quieran que les cubra más, pues está esta. Y está esta otra más pequeña, ya terminada. Con el COVID nos hemos dado a la tarea de ayudar a todos aquellos más necesitados que al momento no pueden, como sabemos, no hay mascarillas en ningún lado. Podemos seguir impactando a la misma vez que damos un servicio de la institución, llenamos una necesidad que tiene alguien. Tiene alguien que a lo mejor en este momento está diciendo, no puedo salir y necesito ir al supermercado y no tengo una mascarilla para poder salir porque si voy al supermercado no me van a dejar entrar. Cada uno van a recibir una bolsita con artículos de primera necesidad, con una mascarilla que es sumamente necesario para el cuidado personal de cada uno de ellos, con un mensaje muy bonito, muy inspirador, físicamente aislados, pero espiritualmente conectados. Soy voluntaria y estoy, la ayudo en todo lo que pueda aquí a la voluntaria y ahora pues vamos a ir a entregar, entregar una mascarilla a instancias doradas. La necesidad del pueblo y más en sitios así, que son de tan escasos recursos, pues entonces se le trae a ellos y así se brega con el pueblo. Gracias, Dios le bendiga.